Ok, para el día de hoy la idea, el objetivo más que todo es que ya podamos darle maquillaje a esta página con CSS, revisar las reglas más comunes, los selectores más comunes, las prácticas más comunes que normalmente tenemos para cuando estamos diseñando y aplicando reglas de CSS a nuestra hoja de estilo y ya de un solo, si se nos da un poquito el chance, vamos a agregar algún script de JavaScript para poder detectar cuando se carga la página y poder manipular ciertos elementos del DOM de forma simple y sencilla, no nos vamos a complicarnos un poquito en esto. Y con eso daríamos por terminado el repaso rápido de HTML, CSS y JavaScript y ya la próxima semana ya procederíamos ya a la temática del curso correspondiente y empezaríamos con el Responsive Design adecuadamente. Entonces, empezamos creando un archivo CSS, aquí tenemos referencia pero no tenemos el archivo existente, entonces vamos a crearlo. Estilo.css Y vamos a empezar haciendo referencia al cuerpo. Este es un selector de tipo nombre de atributo o nombre de elemento HTML. Cuando solo ponemos el nombre de una etiqueta, pues el selector va a buscar en todo el documento todas las incidencias de esa etiqueta y va a aplicar las reglas que definamos en este punto. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que queremos que el FundFamily, que ya lo habíamos puesto aquí, vamos a trasladar este estilo. Lo voy a trasladar aquí. Perdón. Ok, y eso lo deja como fondo. Otra regla bastante que tiene que ver con el texto, podemos establecer una llamada Line Height. En este caso, al igual que por los procesadores de palabras, le decimos un interlineado de 1.5. Entonces, observarán que al volverlo a cargar, el párrafo ya va a tener un 1.5 de separación. Y ahora, y un trick que generalmente se hace, este es como un tipo de hack, es que le establecemos el FundSize. Primero a un valor absoluto, después se lo volvemos a establecer a un valor porcentual, 100%. Y por último, a un valor relativo que sería 1 em. Esto generalmente se hace porque nos permite, de esta forma, definir que la fuente va a ser a 16 px y estos tres medidas van a tener exactamente esa medida de 16 px. Esto es importante porque si no, después se nos hace un desastre. Y cada vez que nosotros definamos tamaños de fuentes, lo hacemos de forma relativa usando la unidad EM. Recuerden, hay unidades absolutas, que son los px, los centímetros, las pulgadas, los puntos. Y tenemos medidas relativas que serían EM, que es el ancho de la letra M de la fuente utilizada. Este es el tamaño del M. El REM, que corresponde a la relación original, inicial, en este caso, los 16 px. Tenemos otro virtual, que serían los porcentajes, los relativos. Y otra de las unidades relativas sería el tamaño, el ancho o el alto del viewport. No sé si ustedes vieron ayer, usé un VH para establecer la diferencia de estos dos. entonces, ese VH es viewport height y VW es viewport width, que también son relativos al tamaño del viewport, que es la pantalla que estamos viendo. Eso lo vamos a utilizar bastante porque, de cierta forma, esos relativos y el viewport height y el viewport width van a ser de mucha importancia cuando estemos haciendo diseños para ser responsivos a los tamaños de los dispositivos. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿No? En la última con Sides, ¿Este puede o un No, EM, o sea, están las dos unidades. EM es relativo al contenedor del elemento que se está utilizando? Ya vamos a ver un ejemplecito ahí, chiquito de ese. Y el REM es relativo a la raíz. Vamos a probarlo. Vamos a ver si tenemos aquí algo que podemos usar para... No lo vamos a crear. Ok, aquí tengo un section. Vamos allá a introducir un atributo llamado class que se me permite definir un valor. Entonces vamos a ponerle nested REM Ok. Y vamos a poner esto dentro de un spam. Ok. El spam igual es un agrupador. Me permite hacer diferentes elementos o agruparlos más que todo para el estilo. No afecta y no afecta la semántica tampoco. Esto es como una etiqueta para poder asignarle un ID o una clase o poder utilizar un selector compuesto para poder llegar a este punto. Ok. Para hacer referencia a esa clase usamos el punto o el numeral. Vamos a ver si se acuerdan. Ok. Entonces nested REM es nuestro nombre de la clase hace referencia a todos los elementos que tengan la variable o el atributo clase en el nodo y con ese atributo clase yo puedo hacer la coincidencia con las reglas establecidas. Entonces a este REM le vamos a decir que el fund size de ese segmento en específico lo vamos a hacer de 1.2 EM aquí tengo un error pero yo ok uy esto el punto aquí ¿qué significa 1.2 EM? ¿qué va a hacer? 1.2 más grande si observen aquí quieres tener espacio publicitario ok si ustedes observan es un poquito sutil pero el texto de esta sección es más grande que las adicionales y es más grande específicamente una cantidad de pixeles adicionales Loren Ibsen tienen como por defecto 16 píxeles entonces el 1.2 EM equivale a 16 por 1.2 eso sería un valor de 19.2 píxeles el que tiene el tamaño de esta letra ok ahora ¿qué sucede? y vamos a ir a agarrar dentro de nested rem que es nuestra clase es este elemento tenemos un span ok este es un selector compuesto un selector de una clase y una etiqueta y el espacio lo que nos indica es todo elemento span que está dentro de todo elemento que tenga la clase nested rem ahí queda claro esa parte hola ok entonces vamos a ponerle aquí un font weight vamos a ponerle boulder y vamos a poner el font size y digamos que ese pedacito en ese específico quiero que vuelva a tener el tamaño de 16 píxeles entonces ¿qué sucede? ¿cuál es el valor que yo debo de ponerle? ponemos un em seguro si le pongo un em si observan por eso le puse el font weight para que veas de que si se actualizó el CSS entonces si se puso neguita pero no le cambió el un em es relativo al contenedor entonces en este caso como el spam está dentro de un contenedor y nested rem tiene 1.2 em significa que el un em para el spam tiene el tamaño de 1.2 inicialmente o sea este un em aquí equivale al 19.2 píxeles si yo quiero regresarlo a 16 píxeles yo tengo que hacer la conversión o sea de 19.2 que sería vamos a ponerle 16 por 1.2 eso me da 19.2 ese 19.2 tengo que multiplicarlo por un factor que me dé 16 no sería 16 entre 19.2 no 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 sería vamos a ver 19.2 es sería igual a 16 por x por tanto 19.2 entre 16 me va a dar x me quedo pegado esto hola se me escucha todavía entonces no tiene todas las razones 16 entre 19.2 ¿qué pasa esto? alguien que me dicte el numerito 16 entre 19.2 tal como había dicho el compañero y no le hice caso 0.83 periódicamente 3 ok 0.83 ok entonces ahora sí ya el valor está ahí ahora en una de las versiones de CSS ya los de las más recientes de las que ha salido para no tener que estar haciendo ese cálculo porque antes no existía el rem solo sabía el em entonces para evitarlo le podemos decir de que ok vamos a 1 pero rem aquí se hace referencia el rem el rem hace referencia al del body en específico entonces en este caso con un rem ya nos regresa al tamaño original de la raíz y no del elemento padre como tal porque se deja este m y se usa este m es muy importante porque hay veces que también por cuestiones de accesibilidad digamos personas de avanzada edad puedo dar como ejemplo mis padres no pueden leer directamente desde una pantalla a la fuente normal simplemente porque ya no les da entonces ellos me pidieron que les ayudara y lo que se hace es que en el browser se les puede configurar un css personalizado en donde se sobre escribe el font size normal y se pone más grande como zoom entonces todas las páginas van agarrando el problema es que hay algunas páginas que utilizan valores absolutos y ahí el css se distorsiona visualmente total o sea detrás entre cada punto y el otro alguna pregunta está aquí no ok vamos a aprovechar ahorita para poder ver pseudo clases y ciertos elementos vamos a agregar una sección aquí adicional esta sección la vamos a nombrar realmente este solo va a tener una solo va a haber una entonces vamos a ponerle un id or container internamente vamos a hacer una estructura de divs vamos a ponerle una clase de card y las tarjetas van a tener un que sería un card header vamos con divs también y vamos a ponerle un contenido ok y este solo para hacerlo rapidito 2 3 2 6 y y y y y y y y y Ok, ahí ven tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo eso no tiene sentido. Entonces vamos a ir aplicando algunas cositas. Empezamos con el Card Container. Entonces en el CSS nuevamente como elemento de repaso para poder hacer el selector hacia un identificador, ¿cuál sería el simbolito? Punto o numeral. Numeral. Vamos a aplicar a todos los que sean de clase Card dentro del identificador. Y con este vamos a empezar con algo simple. Vamos a ponerle un border solid. Ok, tenemos las tarjetas, si se fijan hay un borde para cada uno de ellos. Se ven bien feas todavía, pero por lo menos yo ya sé de que todas las tarjetas están siendo referenciadas por la clase Card que está dentro del elemento AddContainer. Vamos a hacer algo, vamos a ponerle a esto. Background Color, vamos a poner blanco. Y al Container vamos a ponerle un Background Color. Un gris oscuro, entonces... Ok, vamos a ponerle un Padding. Y ahí tenemos el Contenedor y cada una de las tarjetas. ¿Alguna pregunta con estas reglas que hemos visto? Saben que el Padding es parte del modelo de caja. O sea, de que está el ancho y el alto del contenido. Luego del ancho y el alto contenido, la distancia entre el contenido y el borde se le conoce como Padding. Puedo manipular tanto arriba, abajo, derecha e izquierda. Ese margen, ese valor. Y ese valor es renderizable, es decir, de que sí se puede pintar. Luego tengo el borde. El borde puede tener ancho también y se puede manipular el ancho de... Se puede manipular las propiedades del borde tanto superior, arriba, abajo, derecha e izquierda. Y después de eso, el modelo de cajas tiene un margen. Y el margen es la distancia entre el margen de otro elemento y el margen del elemento que se está asignando el valor. Y ese no es renderizable. O sea, de que a ese yo no le puedo asignar propiedades de color. Ese simplemente defino la longitud. La distancia en que va a tener de margen. ¿De acuerdo? Igual, esas propiedades de margen se pueden manipular su valor, su longitud, su distancia desde la parte superior, abajo, derecha e izquierda. Entonces, ahorita, al asignarle un solo valor, estamos aplicándole a los cuatro elementos el mismo valor. O sea, un Padding de un REM para cada lado. Si quiero aplicarle un margen, pues, como un Margin, digamos de que puedo usar solo dos valores. Arriba y abajo quiero tener un REM. Ok. Y derecha e izquierda quiero tener un 0.5 REM. Es decir, 16 píxeles y 8 píxeles hacia los lados. Entonces, ahí ya me dejó ese espacio. En este caso, el borde que corresponde es del documento como tal. Pero el borde entre la imagen y el panel sí tiene 16 píxeles. Si se fijan, este es el doble que esta distancia. ¿Pregunta? Ahora, cuando estamos hablando de contenido, si manejamos el width y el height, es algo complicado hacerlo de forma predeterminada. Porque todos los componentes utilizan un esquema de caja conocido como content box. Es decir, el ancho y alto lo define el contenido. Sin embargo, para hacer layouts o para hacer diseños más precisos y mucho más fáciles de entender, nosotros normalmente usamos un medio hackcito básico. Ponemos un asterisco. Ese asterisco es algo que antes era experimental, ahora sí es adoptado en la especificación. Y él dice todos los objetos. Y a todos los objetos, a todos los elementos, a todos los nodos. Pero voy a decir, ¿sabe qué? El box sizing, que es el que me determina cómo voy a medir el ancho y el ando de cada elemento. Lo vamos a definir por defecto. Está en content box. Ese es el valor por defecto. Pero nosotros queremos cambiarlo a border box. Entonces, el ancho y el alto se va haciendo calculado con el contenido y el borde y el padding. La suma de todos esos elementos, izquierda, el contenido y derecha, se convierte en el ancho y el alto. Entonces, eso nos deja a nosotros un mayor control de los elementos de las tarjetas. Vamos a ir agregando las tarjetas. Algo básico, vamos a ponerle un max width. Vamos a poner los duros width, que nos va a permitir establecer el ancho. Digamos que los queremos 320 píxeles. Y un min height. Se queda como pegada a la imagen. No sé si son las amigas. ¿A dónde se quedó? Es que la imagen, cuando estaba hablando, después como de 5 o 4 segundos. Se queda pues. Hoy he estado teniendo problemas con zoom. Vieron cómo se me ha quedado pegado eso. Ok, ahorita, ¿qué es lo que se está viendo? Min height. Sí, ahorita sí. Ok, voy a tratar de ser un poquito más lento para darle. Porque no es broma. ¿Saben qué es zoom? Ahorita lo estoy monitoreando. Y me ha consumido 6 GB. Después de la última actualización, voy a ver si hay otra actualización al día de hoy. A ver si no es que metieron un bug ahí y está comiendo la memoria. Porque eso es la única explicación que le veo. Ok, al min height también. Pongamos los 320, que sea algo cuadrado. Muy grande va. Ok, entonces observan. La tarjeta tiene 320, está manejándose y para abajo tiene, perdón, 320 y 220. Hagámoslo más pequeño. Quitémosle. Para cuestiones de enseñanza. Ok. No se me volvió a quedar pegada la imagen. En el boxizing, ¿qué es lo que le puse a venir? Disculpe, primero. Ok, en el boxizing, border box. Ok. Si estuviera todavía el boxizing en content box, yo le pongo width de 220, todo el texto es lo que va a tener 220 y el 120 también sería todo el texto. El problema es de que tengo un border del 1, entonces el ancho real sería de 220 píxeles más uno de la izquierda más uno de la derecha. Y ese sería el ancho completo. O sea, de que realmente si estuviera en content box, al definir width 220, ese nodo, como estaba actualmente, se renderizaría en un cuadrado de 222. Y el problema de eso es que cuando se tienen elementos que van a ir apilándose de un lado a otro, nosotros hacemos normalmente el cálculo, ah, ok, en una pantalla de 900 píxeles, puedo tener tres cajitas de 300 píxeles. Pero como tengo un border y tengo un padding, solo me aparecen dos y el tercero se tira para abajo. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos tratando de calcular y realmente el error es eso, de que el ancho en content box se tiene que calcular con el ancho establecido más el borde más el padding. Cuando lo tenemos en boxizing, ya de un solo, estos 220 incluyen los dos, el border en este caso, no tengo nada de padding, y el padding como tal. Vamos a hacer una, solo para visualizarlo, voy a cambiarlo a content box. Para que ustedes lo puedan ver, no se ve mucha la diferencia porque solo son dos píxeles de diferencia. Aquí lo vamos a lograr ver si le agregamos al card un padding. No se me volvió a quedar frisada la imagen. Ok. Sigue pegado. Hola. 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 Hola, me escucho. Bueno, vamos a ver si sigue pegado. Ahorita lo estoy moviendo, estoy moviendo el browser. Se mueve, pero... Tiene laga. Ok. Bueno, para ir terminando más esta parte, porque ya se nos va acabando el tiempo. No tengo que continuar. Lunes. Si se fijan, si se fijan en el padding 0.5, se está haciendo más grande. Vamos a ponerle ahora 1.5 y la caja se va a hacer mucho más grande todavía. Para hacerlo, vamos a ponerle 2.5. Entonces, pueden observar de qué la caja se está volviendo más grande en vez de mantener siempre los 220 píxeles que nosotros habíamos establecido. Entonces, regresamos otra vez a borderbox. Y ahora mantiene los 220 píxeles de anchos, pero sí se ve el padding grandote. Vamos a reducirlo a 1. Y el tamaño de la caja no me debe de cambiar. Quedó el mismo tamaño de la caja. El padding se redujo. Y lo vamos a dejar con el 0, que es el que queremos. Ok. Luego de esto, nosotros queremos que estas tarjetas se vayan acoplando de un lado a otro. Hay dos formas. La antigua es usando floats. A mí no me gustan usar floats. Últimamente, los diseños no se deberían hacer con floats. Lo que podemos hacer es que al card container le cambiamos la naturaleza en cómo se renderizan. Por defecto, todos los elementos HTML se renderizan o de forma de bloque. Que de forma de bloque es que cubren todo el espacio completo de la pantalla disponible. O en forma fluida. Y esa forma fluida es como el texto. Se va acoplando al espacio de la pantalla. Entonces, en este caso vamos a agregar una forma distinta. Le decimos que el display que va a tener es la regla que nos permite controlar. Como les digo, por defecto este es lock. El otro, el fluido, se llama inline. Hay varias variaciones. Y una de esas que se introdujo en CSS recientemente. Hace como 3 o 4 años. Es una llamada flex. ¿Ok? Este flex me permite manejar una estructura flexible. Más que todo. Y tiene que acompañarse con diferentes elementos. En este caso, le vamos a decir que... Vamos a poner un... Sería... Display flex. Align items. Vamos a ponerlo en el flex start. Para que vaya a la parte superior. Después justify content. Extraresco. Le decimos que este va a haber un... Space... 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 Space...